hey qué tal mainstreams bienvenidos a una nueva edición para el canal el sitio deadline compartió de forma oficial que soy leyenda 2 será una realidad esta secuela está en activo desarrollo después de 15 años de la primera entrega al fin tenemos una noticia sobre la secuela warner bros está subiendo las apuestas en su franquicia i am legend a un nivel estratosférico para su próximo capítulo el estudio traerá de regreso no sólo a la estrella original will smith regresando a su papel de robert neville sino también al actor michael b jordan lo reconocerás de películas como creed o en su rol de killmonger en black panther se menciona que tendrá un papel importante en la película smith y jordan estarán en esta secuela en lo que representará la primera gran película del dúo juntos como estrellas y productores las películas de smith y jordan combinadas han recaudado 12 mil 300 millones de dólares en todo el mundo los detalles de la trama por supuesto se mantienen en secreto a keith goldsman coescriptor del primer film será el encargado del guión de esta nueva entrega si bien no se sabe los detalles de la trama es importante recordar que robert neville se sacrificó al final de la primera película para poder salvar la cura que desarrolló sabemos que un final alternativo lo mantenía con vida pero eso no es considerado canon en la historia así que el guionista keith goldsman tiene un reto tendrá que buscar la manera de cómo justificar el regreso del personaje de smith no hay un director adjunto ya que el proyecto aún está en desarrollo francis lawrence dirigió la primera película jordan y elizabeth raposo están produciendo a través de su marca outlier society smith y el copresidente jefe de películas de westbrook studios yomón producirán el proyecto con ryan shimasaki supervisando en nombre de westbrook studios james le seder actuará como productor ejecutivo goldsman y greg lisans también producirán a través de weed road pictures en 2007 se estrenó soy leyenda basada en la novela de richard mathenson protagonizada por willie smith en una ciudad de nueva york post apocalíptica casi desierta en medio de zombies teniendo una recaudación muy buena de 585.4 millones de dólares en todo el mundo déjame en los comentarios qué tanto esperas esta secuela todavía no hay una fecha de estreno pero esperemos que con el transcurso de los meses de este año 2022 tengamos una fecha oficial si te gustó este vídeo déjame un buen like comenta comparte suscríbete si eres nuevo por aquí y activa esa campanita de notificaciones para que youtube te avise cada vez que suba nuevo vídeo al canal nos vemos en una próxima edición hasta luego no